Córdoba en la barra, aquí sobre la derecha aparece Calaverto y Garribaro, lo que supone un trabajo menos ofensivo del lateral. Por el medio los dos centrales habituales, Bermúdez y Samuel, y en la izquierda Roda Barrena, que seguramente tendrá más salida por ese sector. Basualdo actuará sobre derecha un poquito más atrás, más reflejado todavía en un trabajo defensivo Pereda en lugar de Cerna. Sobre la izquierda Caña, Riquelme con su habitual trabajo de enlace, y Barros y Celoto un poco abierto por cualquiera de los dos laterales y Palermo por el medio. El técnico, como saben ustedes, es Carlos Bianchi. El oponente de Boca Juniors, naturalmente estamos hablando de una posición de salida, después veremos con el movimiento y la dinámica del partido como van ocupándose en la cancha. Acá tenemos a Vital, Vález será el primer central, Corvistica el segundo, y Macalich jugará sobre la izquierda. El arquero, saben ustedes, es Herrera, Córdoba, como volante de trabajo defensivo, y Martens, derecha, y en el medio, y en la izquierda, Grana. El enganche será Chaparro, mientras que, tanto Mandra como Guerra serán los dos hombres de punta, uno por afuera, se me ocurre que Mandra, Guerra por el medio. Señoras y señores, llegará la orden de Oscar Sequeira, se va a levantar el telón en el estadio, Fernando Miele, donde Boca es local, frente a la pelota, está Hugo Romeo Guerra. A su derecha, Raúl Cristian Chaparro, ya están jugando Boca y Perro. La pelota que estaba llegando para Mandra, el que marca es Caña, el que llega es Arrua Barrina. Aquí está el Vasco, por aquí aparece el Pepe Basualdo, este es Perida. El reemplazante del Chicho, hubo infracción de Raúl Cristian Chaparro. Tiro libre para Boca, el que está acomodando a Esbermúdez. No está Racing en el campeonato, el campeonato sin la academia, aguante la academia. Aquí aparece Arrua Barrina, este es Martín Palermo, lo viene presionando Martín. Llegaba el capitán Gordon, ya la tiene Vitali, que es el lateral derecho, el toque fue de Chaparro. Por allí aparece Martens, la está recuperando Caña, lo tocó Chaparro. Dolorido, se queda el capitán de Boca, segunda falta consecutiva de Chaparrito, la pelota es de Boca. Basualdo, el Pepe con Riquelme, que no pudo, por aquí aparece Guillermo con el capital. Este es el Guille, el Vasco Arrua Barrina, la pelota no tiene Riquelme, ahora Dieguito Caña. El Pepe con Riquelme, lo persigue Martens, se viene Traverso. La pide Riquelme, la tiene Riquelme, la pide Pereira, prefiere con Traverso. Allí va Riquelme. Segue desde el arco para Ferro en el primer minuto y medio del partido. Sin variantes, de acuerdo con lo que habíamos anunciado en cuanto a la disposición de los hombres en el terreno, de Riquelme hizo ser centro, terminó siendo un envío que pasa, como vemos, por arriba del arco. Traverso, presiona Chaparro, Walter, Adrián, Samuel, la viene a buscar Riquelme, aquí está Román. Sigue Riquelme, se acerca Cordón para Martín, Covistí con falta. Se quedó dolorido Covistí. Va a ingresar el doctor Rottenberg, el que puede ser, al enganchar, apoyar la rodilla, puede ser un problema precisamente en esa zona, pero vamos a esperar, ¿no? Frente a la pelota está Juan Román Riquelme. El despeg había sido de guerra. Por aquí el que está apareciendo es Mandra, como último hombre Bermúdez. El colombiano con Cristian Traverso. Lo que hará Cristian, para el Pepe, se viene Boca, Rubabarrena, Solito, a la izquierda, la pelota pasa por Diego Caña, Boca buscando. Aquí está el Vasco, Palermo en el área. Riquelme, Caña. Muy bien, el árbitro allí del centro era de Riquelme, que viene a Rubabarrena que salió de la posición adelantada. ¿Y qué es? Bien, bien, Boca. Si bien le está sacando un poquito de velocidad para encontrar el agujero por donde filtrarse, bien, porque está cuidando bien la pelota. Aquí tenemos precisamente a Robabarrena que está saliendo. No quiere, no tiene intenciones de actuar en la maniobra, por eso la posición adelantada no debe ser cancionada. Perfecto el árbitro. Llega para McAllister. Por allí aparece Marten, el cabezón con Guerra. Sigue Guerra, va Guerra, Guerra, Guerra. Aquí aparece Chaparro, Chaparro, Chaparro. Sáquenle del arco para Boca. Ford Argentina, elegida la marca automotriz del siglo. Aguanta bien Guerra a Bermúdez y permite la subida de Chaparro. Aparece José Antonio Pérez, el Pepe Basualdo. Va Callister, antes que el Guille. Oscar Córdoba. El espeje de Covistí. Allí está luchando Caña. Forde Pepe Basualdo. Llega el Colorado McAllister. Aparece Martín Mandra. Ahí lateral para Ferrocarril Oeste. Ha comenzado a equilibrar el partido a Ferro. Se ha desordenado un poco Boca. Caña ahora se va hacia del otro lado. Se abre ligeramente sobre la izquierda. Pero más o menos mediodía sobre la capital federal de la República Argentina. Es cierto, con mucho calor. Por allí está Guerra y aquí estaba devolviendo Samuel. Y aquí corre Arroa Bardena. Y venía a tapar Cordon y le va a quedar la pelota a Vitali. Vitali. Eliminó a Riquelme. Se viene Vitali. No hace la Chaparro. Vitali. Para la tele Córdoba. Que desde lejos, fácil para el arquero, que de todas maneras vuela espectacularmente, ¿no? Martens. Chaparro. El que tapa es el jugador Basualdo. Graña. Uno de los mediocampistas del equipo que dirige Cacho Zacardi. Siempre de pie el técnico Ferro, ¿no? Sí. Está conforme, pero quiere que el equipo presione un poquito más arriba todavía. Vitali. Hubo una infracción ahí de Diego Cánchez. Vitali sigue el segundo central de Boca. Viene para Martín. Aquí está Palermo. ¡Qué pase! ¡Le puso al Guille! ¡Se desesperaba Cánister! Riquelme espera. Sigue el Guille. Sigue Martín. Boca quiere el primer gol. Con Martín. Señoras y señores, se salva Ferro lo mejor de Boca hasta ahora. Tiro de Quinas desde la derecha para el último campeón. Y precisamente lo mejor de Boca. Y en un contraataque, ¿eh? Una pelota perdida por Ferro que le había equilibrado el trámite a Boca. Muy buena entrega de Palermo Barros a pelota. Martens lo está marcando a Martín Palermo. Por allí aparece el Guille. ¡Martín! ¡Gol! 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 ¡De Boca! A los 13 Martín. ¡Sí Martín! ¡Palermo! ¡Boca! ¡Uno! Ferro Ciro. ¡Gol! ¡Gol! Casi hasta una ingenuidad podría decirse, ¿no? Porque que Palermo pueda acomodarse con zurda para cruzar ese balón cuando tendría que estar marcado en un tiro de esquina pensando sobre todo en que va a ir a buscar por arriba. Sin embargo, quedó tan solo que pudo pegarle para cruzar esa pelota ante un arquero totalmente tapado. Una pelota que cruyó y le significó a Boca el primer tanto cuando poco lo esperaban, por lo menos por esta vía, de esta manera, de esta forma. Pelota la tiene Córdoba en el capitán de Ferro Cardillo. Este aquí aparece Martens. Tiene para Chaparro, la tiene ayer ahora Chaparro. Tiene acompañando también Mandras y la pelota es de Córdoba. El derechazo para buscarlo a Martín Valermo. Covistick sale a buscarlo. Martens en el anticipo. McAllister tiene el balón para Ferro. Martens, Garanía, Chaparro, Chaparro, Mandra, Mandra. El rebote y el tiro de esquina desde la izquierda para el equipo de Cacho Sacardi. Es algo que hace bien Ferro porque Guerra, decíamos, lo aguanta Bermuda. Ahora se lo lleva. Entonces Mandra se puede meter por adentro. Pues Samuel quien cortó. Chaparro le ganó muy bien la espalda otra vez a Tereza. No está el Chicho Serna. Por eso el primer palo el que va es José Antonio Pérez. Abajo también Palermo. Llega para Carlos Javier McAllister. El que no puede es Basualdo. Sigue McAllister. Rebotaba Enrique Elme. Martín. Basualdo McAllister. Lateral defensivo. Caña que lo busca el Guille. Se desespera Valles. Bien por el Guille. Allí está el Guille. Caña solo. Caña solo. Caña gol. Caña gol. Caña no. Y ese Andrés Dielito. Era el segundo. Explica lo que podemos. Caña. Y otro contraataque. Qué bien le va a pegar Caña a esa pelota cruzándola. Da en el palo. Vuelve a las manos del arquero. En un contraataque que saca Barros Esqueloto. Ganándole a Valles que había salido a cruzar. Y después Caña en la llegada para cruzar la pelota sobre el otro lado. ¡Contra! ¡Ciego! ¡Contra! 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 Y queda solo. Después no tiene con quién tocar y con quién llegar. Tiene que definir entre los otros defensores de vox. Aguavarrina el guille. Qué bien le hizo carita vital... Y grande, guille. Sigue el guille. Este es el guille. Allí va el guille. Córdoba casi le hace penal. Sigue el guille. Anda a la carrera. Aplausos para el guille. Bien guille. martín martín ariel vital y el capitán cordón por aquí aparece mandra martín con chaparro sólo más cállister prefiere con vital y gana samuel y aquí está román partid así se olvida la pelota román para el guille y el guille román en el área martín también boca quiere el segundo boca quiere más también llegó el pp hoy existe para demostrar que eso es humano algo le pasa al guille una señal banco y separó el doctor batista le preguntó hace un ratito está bien tiene un golpe en una de las piernas pero guillermo por ahora le dijo que puede seguir la pelota que viene para martín mandra el buitre sigue el buitre chaparro espera prefiere con martin se viene mal cállister aquí está martin chaparro guerra martin el rey va lo justo le decíamos aquí quedó muy clarito lo que veníamos sosteniendo no como bermúdez va sobre guerra guerra lo aguanta muy bien toca hacia los costados toca hacia atrás pero alguien tiene que seguir señoras y señores el rebote le queda mandra se perdió el empate fuiste se la deglutiste tenía tiempo para todo se apresuró y le pegó mal román el vasco el guille intenta otra vez boca con el bajo se interpone a vital y y casi se mata el guille en la segunda vez que pide agua y le están gritando desde el banco que tome aire que se recupere después de los últimos dos piques como que quedó agotado vamos por el cambio va a ingresar el número 13 nicolás sartori se retira el número 6 marcelo daniel pódixi que era en principio el indicado para marcar a martín palermo ahí se rima bianchi para hablar con caña la preocupación es cada vez que le gana en la espalda a pereda o caña o basual lo tienen que ir con ese hombre me pasa que caña juega mucho más adelantado y basual de demasiado abierto a la derecha señoras y señores la tiene juan román riquelme por allí aparece el cordón la devolución había sido de samuel allí está guillermo la tiene riquelme otra vez la pelota la tiene boca el pepe basual lo falta de granía el árbitro con la ley de la ventaja caña qué caña le hizo vital y cordón el pelotazo para guerra bermúdez con él la guerra pura y algunos que quieren espantar el partido es que no tienen más guerra aquí lo tenemos apurándolo a córdoba muy exigida mandra llega al área chaparro también ya está metido graña y ahora cambió la marca riquelme traverso está con guerra pero es lateral el anticipo había sido samuel arrua barrena caña riquelme marcaba cordón que no puede sigue román aquí está román y aquí está martín el guilla a su izquierda viene venido acompañando martín que quiere meter en la segunda lo empuja vales esto para amarilla pero no puede permitir jugar no, no puede permitir jugar este amonestani está tomando un jugador tiene juego parado pero digamos que está marcando muy mal cerro ahora pero está marcando mal cuando ataca porque va el ataque y los que quedan que deben tener marcados a quienes pueden ser los receptores del contraataque quedan sueltos por eso le está pasando lo que le está pasando cada vez que Boca gana la pelota y salde en réplica Juan Román Riquelme Palermo va su alto en el área el bajo también el PP que no el despeje había sido del recientemente ingresado Sartori Pereira con Martín el zurdazo para el Guille atento estaba Graña hay lateral para Boca en el ingreso basuado el despeje había sido del jugador Sartori Pereira que estaba insistiendo por eso la tiene el Pepe otra vez Pereira aquí aparece Traverso y este es el Guille el Guille el adelantó el Guille cubre Sartori y saque de Delanco está bien Guille hemos pasado los 25 minutos iniciales del encuentro Boca le está ganando a Ferro 1 a 0 se está refrescando Palermo aquí la pelota la tiene Basualdo Marcelo debe hacer mucho calor en el caso Palermo se estaba refrescando Palermo sigue refrescándose Guillermo largó la botella Palermo sí aquí está Martín Martín se refrescó y está con todo con Castor con Castor con Castor Herrera román Basualdo allí va Basualdo viene acompañando Traverso sobre la derecha previo otra vez con Román sale a buscar los vales allí está Román y aquí está Traverso y este es el Guille Palermo Riquel primero el área el Guille frente al McAllister el centro es el Guille viene Martín un centro bastante extraño porque no viene bombeado y por arriba sino que la pelota viene subiendo lentamente Palermo vuelve a ganar la espalda de los Jodos de Ferro en este caso el lateral Vitali aquí está el capitán de Ferro guerra por adentro Mandra acompaña guerra falta de Bermúdez esto es peligrosísimo para Boca se lo lleva por delante a invasión de zona de José Antonio Pereda ahí lo observó se caerá no tiene que estar ¿dónde está la barrera Pereda? tiene razón para Cálice tiene razón Macálice que fue Macálice ahí lo obstruye Chaparro Mandra ha llegado Sartori señoras y señores Córdoba salva la boca allí va el envío de Mandra un rebote en la barrera Sartori que era muy difícil que pudiera enganchar esa pelota y Córdoba que llega a tapar se la regala al Pepe y aquí está Martín vital y no puede la tiene el Guille Martín y el Pepe en el área que viene el Guille grande Guille 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 la marca Vález y parecía penal ¿no? Aper Aper nos toca con la izquierda peritas arriba muy apenas muy difícil de poder estar de suerte se gira tratando de no tocar agua para todos agua para él esto ocurre a los 35 minutos que se ve ¿no? ¡Goto! ¡Mereda! se viene el peruano allí va el peruano Gordo no puede con él falta de Vález fue directamente al cuerpo estaba amonestado es algo ¿eh? los regresos de Vitali son cada vez más lentos allí le va a cruzar el cuerpo le va a aparecer allí para cruzarlo sin intención de jugar la pelea el Guille con este Chapardo ahora Macalister ¡uy! el caño que metió el Guille Palermo Boca quiere más con el Vasco Arba Barrera es el gol del Vasco salva al jugador Herrera completaba Martes la tiene Vitali izquierda y cada vez más parados los defensores de ser recuperados por la habilidad de Barros Esteloto por un lado ahora no puede intervenir en la jugada Barros Esteloto porque venía venía de la posición adelantada Barros Esteloto no quería intervenir después sí quise intervenir en la jugada ¡Olé! por aquí aparece Samuel que la hizo muy bien frente a Mandra el surdazo de Samuel para el Guille para el Guille para el Guille que marca Sartori el brazo pero esto es moda lo molesta por el brazo antes casi lo parte Macalister y no pasó nada pero bueno tenés razón Guille tenés razón acá se iba se iba para tratar de conquistar el gol ahí está una de las últimas de Boca de este primer tiempo por ahora Boca gana 1 a 0 la tiene el Guille Pereda acompaña Román también Martín en el área para Martín por atrás Pereda adelantado lo mató el arquero la salida volvía a entregar la pelota a la gente el juez de línea marca la presión adelantada de Palermo que no tiene nada que ver en la jugada Chapardo se baja el delón de este primer acto con gol del loco Martín Palermo a los 13 Boca le está ganando a Ferro por 1 a 0 15 minutos descansaron los árbitros 17 Boca 18 minutos Ferro Boca gana 1 a 0 la tiene el Pepe Basualdo el toque fue de Román allí está Dieguito Caña capitán de Boca se viene el zurdo Arrua Barrina nuevamente Román el que está tapándose capitán Cordón allí está Román sigue Román el Guille delante marcada Vález allí la tiene Vitaly cruza Samuel el que apura guerra el zurdo con el colombiano Bermúdez se abre sobre la derecha Traverso sigue Bermúdez Samuel allí va Samuel y aquí está Arrua Barrina el que no pudo fue Guerra lo buscará el Guille quedó dolorido Arrua Barrina hablaron con los dos capitanes al iniciarse esta segunda parte ahí se quedó tomando la rodilla Arrua Barrina de la pierna derecha a ver que está bien ¿no? ¿quiénes son los suplentes de Boca por favor? Oscar Martínez Abondancieri Barra Serna Navas y Cristian Jiménez a excepción de Abondancieri los otros cuatro ya se están moviendo ¿y quiénes fueron amonestados durante el desarrollo del primer tiempo en el equipo de Carlos Bianchi? Traverso y Guillermo Barros Cloto la pelota en poder de Córdoba Pazman suplente de Ferro sabiendo que Sartori reemplazó a Covisti Rocha Acevedo Giacone y Rodríguez la amarilla la vio Gastón Vales hubo falta de Vales precisamente sobre Palermo la árbita de Jogger dejó seguir la jugada para ver si Barros Cloto tomó la pelota y ahora sanciona sobre el arranque del segundo tiempo se viene el tiro libre para Boca Román frente a la pelota se viene Traverso por el sector derecho Arroba Reina se abre a la izquierda Palermo y el Guille en el área el Vasco Chaparrito no puede este es Dieguito Cañ que está rey que está rey quien es el sabor del encuentro desde muy lejos es un intento en un partido que tiene pocos intentos ofensivos sobre todo por parte de Ferrocarrilo este la salida de Ferrocarrilo sobre la derecha con Martín Ariel Vitali el que quiso pero no pudo fue Diego Caña se acerca Román a la posición de Vitali también está marcando Arroba Barrena hay lateral para el equipo de Cacho Sacardi el capitán Cordón en ese lateral venía para Chaparrito bien por Peruda y ahora el Vasco Arroba Barrena el Guille marca Vales que está amonestado para Martín que para él le hizo sale Herrera Caña que quiere y no pudo se salgó Ferro en tres del segundo tiempo todo curioso porque Boca había salido a presionar salió un poco más arriba sin embargo en esta oportunidad aprovecha otra vez el contraataque buscando nuevamente adelantamiento por su sector izquierdo Martín Horacio Herrera el arquero de Ferro están calentando los suplentes de Ferro a excepción de Rocha el arquero de suplente frente a la pelota Chaparrito viene Macalister por el sector izquierdo lo buscan Macalister frente a él está Traverso viene acompañando Mandra mucha Traverso llega Bermúdez lateral en ataque Macalister en el ingreso la pide Mandra la pide Chaparro Guerra está cerca del punto del penal por allí aparecía Martins luego del despeje Román Diego Caña y Guerrero persigue ahora se acerca el cordón Román marca Martins Peneda viene el Guille el que estaba marcando el asertor y sigue el Guille sigue el Guille Marco Vitali amonestación para Martín Ariel Vitali tiro libre que favorece a Boca sigue siendo muy importante Barro Sucerota el Guille sigue siendo muy importante Barro Sucerota y se lo lleva por delante llega Samuel para acompañar a Palermo Sartori lo va a marcar a Palermo nadie lo marca a Samuel yo lo había dicho Enrique en el primer tiempo Pereda sigue Pereda el Guille el Guille Traverso Guerra lateral en ataque en el ingreso para Boca Cristian Traverso con gol de Martín Palermo Boca le gana Ferro por 1 a 0 el Guille del Ojo para Traverso Martín 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 Vitali Cordón Arrua no podía cruza Samuel Pereda Román cambia para Traverso delante 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 el Guille para adentro Martín viene Macalister plancha de Macalister se viene vital y uno de los dos que tiene perro carril oeste a la marca va el capitán de Boca Diego Caña allí va Mandra cruza Samuel falta en ataque un tomado de la camiseta mandra también fue de Viña Rossi que estaba ayudando al jugador de Acerra el doctor Rossi marca el ataque de Ferro de la defensa de Boca durante el desarrollo de este primer tiempo en el otro sector está Luis Otero el árbitro es que hace caída porque Hernán Bermúdez Arroa Barrena Caña Arroa Barrena Vitali Caña Mandra Vitali gana Dieguito aquí está Dieguito sigue Dieguito y este Romani este es el Guille habilitado y se viene el segundo de Boca con el Guille era muy difícil desde ahí si no la levantaba casi Boca Guille se veían Palermo sobre todo y Riquierne por adentro se ve en Palermo pasado en el punto del penal sin embargo casi sin ángulo por lo menos porque también el arquero había ido a tapar junto a su primer pago se quiere pegarle ahí Boca Boca quiere liquidar el partido Paso Aldo con él está Martens sigue el Pepe Martens no puede con él Arroa Barrena el Guille a su izquierda delante de él está Caña aquí Diego Caña sigue Caña marca Cordón se la lleva Martín Ariel Vitali Pereda se viene el peruano se viene el peruano sigue el peruano que jugada del peruano que golazo del peruano gol 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 ay peruano el nima lo hacía mira lo que se perdió volete mira ¿qué hiciste? si venida ¿qué es Toño? viste Carleta viste era un golazo era un golazo mira lo que hace ahora mira ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? lo va a irmece y lo hace lo va a partir pisa mal con la izquierda pisa mal con la zurda ahí ahí cuando va a acomodar la pelota después de dejar al arquero casi se cae mira mira había trabado el chapón en mi parte a los cordones le pegó qué jugada había hecho Fereda qué jugada había hecho porque había sorprendido a todos había parecido un extraño no esperado por la gente de Ferro Caribe Chaparro McAllister Chaparro se queda Acevedo y Vitaly va a la posición de volante lo busca la mandra le bota la pelota en Bermúdez hay tiro de esquina desde el sector izquierdo que favorece a Ferro este puede ser uno de los únicos caminos que puede encontrar Ferro para llegar ayer se viene Martens también Artori y por supuesto que esta guerra el centro de Chaparro la pelota controlada por Oscar Córdoba que quiere meter la contra con el Guille el que marca es Vales libre se quedaba Acevedo el Guille Acevedo rebotaba en él por eso el Pepe quiere pero gana McAllister se viene Chaparrito intenta ahora Ferro grana viene acompañando prefiere con Martens allí viene Vitaly el que tapa es Diego Caña grana el centro para guerra la palomita había sido de traverso que fue el que despejó otra vez Chaparrito insistiendo Chaparro 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 engancha hacia adentro Chaparro observa así desde afuera son dificultades trata de dejar el arco de Córdoba no pasó por muchas inquietudes por muchos problemas por muchos riesgos de arco de Berón Caña que había recibido del peruano Perera aquí aparece Traverso la devolución había sido de Sartori Román gana el ahora Capitán Martens este es Guerra se viene el camello allí va Guerra lo busca la mandra Martín frente a Samuel tiro de esquina desde la izquierda otra vez para Ferro para entrarle esa pelota Chaparrito ya vienen buscando el área de boca Nicolás Sartori y Leonel Martens para acompañarlo a Guerra llegará el derechazo de Chaparro Chaparro venía Guerra alcanza a ganar a Guerra de los defensores de boca no le da como vemos dirección a esa pelota pero decíamos esta puede ser quizás una de las pocas vías que esplazal de Ferro con chances para alcanzar el gol Boca sigue siendo mejor que Ferro en un partido que no puede alcanzar el nivel de bueno el Pepe Basuelo intenta nuevamente Boca con Román el que marca es Vitali sigue Román Guillermo se acerca para tomarlo Acevedo allí está el Guille el Guille que no puede Acevedo pero nuevamente Boca con Román para Martín habilitado Martín Martínez gol de Martín tiro gol gol de Boca a los 19 Martín sí otra vez Martín el loco Palermo Boca Boca 2 Rociro está perfectamente habilitado Palermo si quedan parados los defensores de Ferro Palermo baja con el techo solo frente al arquero y con un surdazo violentísimo con el 2 a 0 una diferencia que marca por otra parte más allá de este refresco la distancia que hay entre la producción futbolística del otro se vendrá el cambio ahora el señor ya lo llamó ahí viene Fernando Navas la camiseta número 11 después de que se refresquen los jugadores va a ensayar el primer cambio Carlos Bianchi se viene el lateral para Boca tres minutos estuvieron refrescándose los jugadores la modificación por favor en el equipo que dirige el señor Carlos Bianchi se fue el número 18 José Horacio Basualdo ingresó con el número 11 Fernando Rodolfo Navas aparentemente se queda sobre la derecha por lo menos en el indio en el lateral el jugador Rodolfo Martín Arrua Barrena Boca le está ganando a Ferro por 2 a 0 allí aparece el goleador de este partido Martín Panermo Arrua Barrena el anticipo había sido del jugador Vales viene para Guerra Mandra venía acompañando Chaparro no puede plancha indirecto hubo riesgo para el físico del adversario entiende eso el señor Oscar Sequeira luego de la jugada de Bermúdez estuvo reunido en esta pausa con todos los jugadores a Cardi no pasmamos si habló sobre todo con los atacantes Enrique les pedía que piensen cada posibilidad que tienen y que no se apresuren para definir Marten Sartori Mandra y Guerra buscando la igualdad con el Opsay quería jugar Boca se avivó Chaparro ahora no juegan con el Opsay el despeje había sido de Samuel allí aparece Navas McAllister Guille la mano no fue intencional traverso otra vez con el Guille exigido para Navas allí está cruzando para marcar el jugador Sartori perdón disculpen ustedes era Cebedo que se había quedado como último hombre Vitali lo veo especialmente activo a Cerno si se quedó del lado del banco de los suplentes tal vez sea la próxima modificación Enrique allí aparece buscando a Boca Traverso la pelota que pasa por Fernandito Nava Fernandito sigue Fernandito y ahora el Guille Sartori Limpio después Vitali y ahora Martens se va a ir Caña para que ingrese Cerno Chaparro buscando la Mandra con mucha tranquilidad Bermúdez después Ferreira y ahora Riquelme y ahora Caña ¿Cómo es la respuesta parlamentaria a estas dos interrupciones del árbitro para que todo el mundo pueda respetarse? Es una posibilidad Enrique que tiene el árbitro una sugerencia de FIFA no está escrito en el reglamento pero lo pueden hacer si enrique como quiere pero eso no va a poder para cuando para agua metía el jugador Traverso allí estaba devolviendo Sartori por aquí aparece Martens que es capital luego de la salida de Córdoba Diego Caña Rua Barrena Pereda no puede con él Chaparro sigue Pereda viene para Caña luchaba Martens la tiene Pereda se interpone Acevedo allí se viene Acevedo Mandra por adentro Mandra viene para Mandra Rua Barrena le va a quedar a Chaparro intenta Perro con Chaparrito se va a calambrado Caña si es el que va a salir allí lucha Grana con él está el jugador Bermúdez se acerca Mandra marca Bermúdez y en el centro Córdoba pero no quiso ser Martens aplausos para Lieguito Caña produce de esta manera el señor Dianchi su segunda modificación no lo sabe quién es mi capitán porque hay danadas que siguen preguntando quién es su capitán gracias no le decía saber que eso vos a veces le decía no 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 tres minutos entras vos para quien es la orden para Hugo Benjamín Ibarra este es Bermúdez Navas arranca Navas marca Guerra gana Navas Traverso otra vez para Fernandito el que marca McAllister sigue Fernandito gana McAllister Grana McAllister se acerca el chicho para marcar aquí la pelota la tiene Chaparro sigue Chaparro viene para Mandra quiere descontar Mandra salvo a Córdoba había hecho muy bien pero se abrió mucho la mejor posibilidad que se le presentó a Ferro en todo el partido la había hecho muy bien aquí lo va a dejar a Córdoba en el camino pero se la lleva muy lejos se abre mucho pierde posibilidades no solo Córdoba se había recuperado sino que venía otro defensor de Boca por detrás de todo vale ya está en el área también viene acompañando Sartori el EPEG fue de Martín Valermo le va a quedar a McAllister esa no mano fue intencional el centro de McAllister Sartori que le comete infracción a Bernardo Traverso cumplió su puesto de lateral sobre la derecha falta de Serna sobre Granas se viene el tiro libre para Ferro volvió el helicóptero McAllister para entrarle Martins Guerra Sartori Mandra son las camisetas de perro que esperan en el área de Boca quiere descontar y de cabeza perro Nava se interpone le va a quedar a Vales Grana el que llega para marcar es Arboa Barrina sigue Grana y va el Chicho Serna el centro de Grana viene para Guerra le queda entre al campo de la inversión de la mano del especialista Banco Galicia la pelota la tiene Fernandito Navas sigue Navas lo viene marcando Chaparro que no puede ahora se va a quedar con McAllister ya viene Román por adentro que bien Fernandito aquí está Fernandito marca Sartori pide penal no se lo dan Martes Traverso Bermúdez Córdoba Córdoba Samuel el ahora capitán Mauricio Serna Arroa Barrina el Guille falta de uno de los amonestados de perro Martín Vitali pareciera que los dos han entendido que esto está definido aplausos aplausos para Cristian Traverso que venga al campo de juego para que ingrese Hugo Benjamín Ibarra Chaparro llegando a los 40 minutos del segundo tiempo Martens Serna y ahora Samuel Serna posición adelantada de Guillermo Barros Esqueloto va a ingresar Rodríguez en ferro la tercera variante de Zacardi Sergio Esteban Rodríguez en un instante ingresa Pereda el sitio Serna Navas otra vez Pereda y ahora la pelota la tiene Román sigue Román se viene Boca que quiere el tercero y le va a pegar Román cerquita Román Asterisco 911 un servicio PTS para comunicarse con la comisaría más cercana El derechazo de Román La calentura de Guillermo ¿Qué querés? Pará Cortá Che Hugo Es Ibarra acercándonos a los 43 había eliminado a Grana lo va a enfrentar a Mancárez Martín Martín acompaña Sigue Ibarra Martín que la quiso hacer de luco Riquelme humille Riquelme humille Riquelme Riquelme Román Román Otra muy buena maniobra de ataque Ibarra que va hacia adentro lo deja en el camino a Martal y se le toca para Palermo que engancha con el tato y allí va Riquelme para quedar frente a frente con el artero que alcanza a tapar la pelota en poder de Martín ha servido Vitali ha servido el que marca esperida Chicho se la regalaron al Chicho y ahí está Guillermo y cruza Vales para marcar y acompaña Martín y el Guille el Guille el Guille se le espera a Sartor y el Guille ¡Golazo del Guille! ¡Golazo del Guille! ¡Golazo del Guille! ¡Golazo del Guille! sobre el final del partido el Guille y el Guille dice que Boca y está ganando Ferro por 3 a 0 allí ya lo tenemos en carrera dejándolo a Vales atrás amaga y engancha muy bien frente a Sartori y ante la salida de Arquero levemente toca la puerta por sobre el cuerpo esponiamente Vales que iba a picar para tratar de obstruirlo pierde la posibilidad de hacerlo después ya sigue siendo la obra de Barros Espiroto de un excelente rendimiento a lo largo de todo el partido como dejar en el camino enganchando a Magari por afuera enganchando hacia adentro a Sartori ante la salida de Arturo por cárcel Juan Román Riquelme Bermúdez allí aparece Arrua Barrena por aquí Pededa falda y tiro libre para Boca final se baja el telor de la presentación del último campeón del fútbol argentino acaba de derrotar a Ferro por 3 a 0 a los 13 y 19 el primero en el primer tiempo el segundo del segundo Martín Palermo y sobre el final el golazo del Guille sella este triunfo de Boca en la primera Villarreal Bustini